¿Qué es el programa de la cultura nacional? Con un libro como el que hemos editado, el folleto, le recomiendo el folleto, porque es muy lindo y lo hemos estudiado mucho y muy bien, vamos a editar unos cuantos folletos más. Entonces, fue un placer contribuir a una exposición como esta, también el fondo contribuyó al costo, dijéramos así, de todas las fotografías que están, de todas las copias fotográficas que están, porque lo que estaban eran los originales, las copias viejas estaban un poquito fané, no se podían exhibir, así que también el fondo contribuyó con eso. Y bueno, estamos muy contentos. Y además, qué importante que además la exposición recorra todo el país, ¿no es cierto? Ah, sí. Y ahora el día 4 voy a Córdoba para entregar dos subsidios. Uno al Museo Carafa, por 30.000 pesos, y otro para la biblioteca de la Casa El Paraíso, que era la casa de Mujica y Lainez, para poner en buen estado la biblioteca que es maravillosa y que tiene muchos manuscritos de Mujica y muchos libros, así que las cosas esas tienen que conservarse. Y después, el día 12 de octubre, voy a Rosario a entregar otro subsidio de 30.000 pesos al Teatro El Círculo, a la Asociación de Amigos del Teatro El Círculo, y al Convento de San Lorenzo, que tiene un museo al cual también se le ha dado un subsidio. Y bueno, tratamos de hacer todo lo posible. Además, estamos siempre animados por la señora Fortabá, que pone... El hombro en todo y la agarra, ¿no? Gracias. 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 Gracias.